Cuando las cosas nos pasan a nosotros, nosotros pensamos, ¿dónde está mi Dios? Pero cuando estamos haciendo las cosas, contrario a lo que Dios estableció, no decimos, ¿dónde está mi Dios? Es que a Dios no le importa cómo yo venga a servirle, yo le sirvo como yo pueda. A Dios sí le importa, por eso le estableció cómo él quiere un servicio. Amén. Este nombre que es Esther, significa un hombre que abre y libera. Ese es su nombre, un hombre que es un libertador. Y su nombre en hebreo significa, este lugar de Mishpa, que fue el lugar donde este jefe se paró, hablar con estos ancianos de ese pueblo, era el lugar donde, según los hebreos, ellos pensaban que Dios estaba en ese lugar como testigo de que ese hombre iba a ir a pelear por ellos. Amén. Esa guerra que hubo, esta batalla que hubo en ese momento, fue una batalla que ya Dios, desde antes de que esa gente hubiera llegado a ganar, había establecido que esta gente ganara. ¿Ustedes conocen a la familia? Esa persona que está aquí sentada, cada uno de nosotros, fue la persona que Dios estableció un propósito antes de la fundación del mundo, cada uno de ustedes. Amén. Este lugar donde nosotros estamos, fue el lugar donde Dios nos trajo para que conquistara. Amén. Este lugar. Esa batalla que tú estás pasando, fue la batalla que ya Dios sabía que iba a pasar y te había dicho hace tiempo, yo te voy a dar la victoria. Y si usted dice, pero es que a mí Dios no me habló, ningún profeta vino, pues ni a la palabra, hermano, que está escrito. Dice que Dios nos va a dar, dice que en este mundo tendréis aflicciones, pero Dios ya venció el mundo, ya Cristo lo venció para que nosotros tuviéramos la victoria. Amén. Dice que en nuestra boca, yo estaba hablando de que teníamos el poder de la vida y la muerte, Dios ha puesto espíritu de vida en nuestra boca para que nosotros cuando pronunciamos esa palabra recibamos la vida. Para que la enfermedad ya se fuera, ya Él desgabó su sangre. Para que fuéramos perdonados, ya Él llegó como único sacrificio, el único acertado y agradable ante los ojos de Dios, para que ya no hubiera más sacrificios vanos. ¿Qué vas a hacer, pecar una y otra y otra vez y venir en ayuno y oración una y otra y otra vez con el mismo pecado? Una cosa es que Dios te haya libertado y otra cosa es que te quedes en la misma poca vergüenza haciendo lo mismo otra y otra y otra vez. Además de nosotros ser libres, nosotros tenemos que tener una determinación en nuestro ser de volver atrás, de no volver atrás y no mirar aquello y no hacer aquello que ya Dios nos había libertado. Amén. Un pedo le da la mano a un baby y le dice, no toque, una vez, no toque, dos veces, ya la tercera, ve bien, y dice, espérate, mañana yo no voy a tocar porque me van a dar de nuevo. ¿Verdad? La consecuencia de la desobediencia, esa es otra razón por la cual cosas pasan en nuestras vidas. Lo que nosotros hablamos apresuradamente, la consecuencia de nuestra desobediencia no es culpa de Dios, porque ya Dios había establecido lo que pasa a los que obedece y lo que a veces genera a los que desobedece. Así que si usted desobedeció, no es culpa de Dios, no es culpa de Dios lo que te vino por la causa de tu desobediencia. Después este hombre, mira, a mí me pareció curioso y decía, mira, me hizo como hacen a veces a nosotros, fue tu culpa, por tu culpa yo estoy tan, tan, tan afligida. ¿Por qué tú me hiciste eso, hermano Alem? Ahora estoy afligida, es tu culpa lo que tú me hiciste. ¿Verdad? El hermano viene sin nada, sin nada que saber, el otro está virado y después al fin de la destrucción es la componería de Dios, que yo llegué a él y que no, nadie me mató. ¿Qué pasa con esta niña? Esta niña, como cualquier hija, usted se imagina usted tener un guerrero, un padre guerrero o cuando estamos los padres en el army, el primero que sale corriendo cuando llegan el papá y el baby, los bebés, ven a los hijos, ah, llegó papi, de la guerra, qué bueno llegó. Pues que ella hizo, con danzas y banderos a recibir, con bombas y platillos, como nosotros decimos en Puerto Rico, a recibir a papá. ¿Y qué pasa? Que ya papá había abierto la boca, apresuradamente, y había destinado un futuro para esta muchacha que no era el que Dios había establecido para ella, y a causa de esto que le había hablado, él mismo trajo sobre sí mismo muerte. Y digo yo muerte, porque entonces esa era su única, haga la matemática, si era su única hija, y él no tenía ni hijo, ni hija, ni hijo fuera de esta, ¿dónde está su descendencia? Él mismo mató su descendencia. Y luego, cuando él ya llega y viene corriendo, él le dice, mire, 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 se lo voy a leer, dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma me has tenido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabras a Jehová y no podré retractarme. ¿Cómo que era? ¿Cómo fue ella la causa de su dolor? Fue él que abrió la boca. Él fue el que era la causa de su dolor, él fue el que hizo que esto pasara. Dios lo había bendecido, dice que los hijos son bendición de Dios, dice que tiene muchos hijos, tiene su casa nueva, como un guerrero con su aljaba llena, ¿verdad? De flechas, dice. Dice que serán como olivos en la casa de Jehová. Como esquinas labradas, dice la palabra de las hijas. Apréndase las promesas de los hijos para que las congrabas para sus hijos. Dios no le dio una hija muerta, ni siquiera Dios se la pidió, porque en la única instancia que Dios pidió un hijo como sacrificio, era un hombre no como cualquier otro hombre. Era un hombre que tenía una relación de amor.